¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Hace tanto no hago un vlog que la verdad no me acuerdo cómo es que va, entonces ténganme paciencia. Vamos a ver cómo nos va con este vlog más 2020. Me decidí hacerlo porque mañana viajo fuera del país y con toda esta pandemia sé que va a ser como una gran aventura. Así que pues vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si me da COVID o no, confiamos en Dios en que no me va a dar. Y mientras tanto les voy a mostrar mi último día aquí en Villa de Leyva con mi familia antes de irme todo diciembre y todo enero. Quiero que vean a esta conchuda tomando el sol. ¡Bela! ¡Bebé! ¡Hola mamur! ¡Bela está tomando el sol en su casita! ¡Que nos encanta estar acá! ¡Miren esta vista! Oigan, de verdad que yo solamente cambio esta vista por un avión. O si no, me quedaría acá feliz y dichosa. Les quiero contar que me estoy viendo esta serie de The 100 y creo que para el viaje me voy a descargar unos 5 capítulos de Netflix porque está demasiado buena. Dani me la había recomendado hace mucho tiempo y no le había hecho caso. Entonces vamos a ver si puedo descargarla para tener algo que hacer en el avión mientras tengo mi súper tapabocas. Hoy tengo tantas cosas que hacer que estoy casi que completamente segura de que no voy a poder hacer la mitad. Así que importante tener la cartera lista, las maletas, que las llevo alistando como un mes, pero todavía no están listas obviamente. Y pues llegar a Bogotá. Esa parte sería súper, súper importante. Vamos a ver si me alcanzo a hacer uñas, que están un desastre. Pero puede que termine solamente quitándome el esmalte y viendo a ver qué pasa. ¡Qué horrible! Lo que pasa es que me pude haber regresado a Bogotá ayer con Mariale, pero perder dos días de Villa de Leyva es algo que como que no. Pero pues ustedes no me pueden culpar, de verdad que levantarse y ver esto, no, pues, pues, a ver, ¿quién quiere volver a Bogotá? Y bueno, ya me voy a despedir de Betunches. Chao, Betunches, te amo mucho, feliz Navidad, feliz año y nos vemos el próximo año, ¿sí? La vamos a dejar aquí trabadita en el segundo piso porque los primos están abajo y es mejor que se quede aquí en los cuartos. No me quiero ir. Mentira, sí me quiero ir, pero no a Bogotá. Ojalá por acá pudiera salir uno directo a Orlando. Mis papás fueron a Tunja a hacer unas vueltas y mis abuelitos fueron a caminar toda la mañana, entonces apenas se iban a bañar. Así que le dije a Dani que vinieramos a almorzar al pueblito a Villa de Leyva y hay un restaurante que van a ver por qué, van a ver por qué nos antojamos. Ok, este pueblito es una cosa loca, miren esta belleza y aquí ya estamos llegando al restaurante. Llegamos, el restaurante se llama Casa San Pedro y anótenlo porque van a ver que se antojan. Queda como a una cuadra de la plaza y así se ve por fuera. Aquí la pasta la ponen con este queso y oh por Dios. Y mi date de almuerzo. Ya estamos en el restaurante, como les dije. Casa San Pedro Campestre no es publicidad, se los juro que es una delicia. Y es súper lindo el restaurante. Y empezamos con un delicioso tinto de verano. Bueno, no sé si están listos para esto, pero esta pasta, frutos del mar, se ve ridículamente deliciosa. Y Danielita se va a comer una hamburguesa chiquita, chiquita, chiquita. Perdonen el vino que se me subió a los cachetes. Ya comimos, estamos súper llenas. Pero vamos a hacer un gran esfuerzo para ir a la galleta a mostrarles un postre que tienen que probar cuando vengan aquí a Villa de Leyva. Y también les voy a mostrar la plaza porque están trabajando aquí al lado. Ok, quiero que vean esta belleza de plaza. Me encanta Villa de Leyva, me encanta Boyacá. Estas tienditas también me encantan. O sea, en verdad, ir caminando, la vida siempre es así, como en el empedrado. Y las tiendas son artesanales, tienen cosas que hacen como por todo Boyacá y es divino. Y miren esta toma. Uy, sexy. Esta toma la necesitaba full para el inicio de Vlogmas en este centro comercial que se llama El Ático. Tienen un árbol divino, divino, divino. O sea, quiero que vean los faroles. Es lo más Navidad del mundo. Me encanta. Y la comida también es súper rica. Y bueno, de las 20 mil cosas que tenía que hacer hoy, la primera era sacar plata y comprar dólares. Déjenlo para última hora, es un excelente plan. Entonces dije, como bueno, si me voy a Bogotá, me tengo que estar súper pendiente de llegar antes de que cierren los bancos allá. Entonces dije, mejor almuerzo aquí tranqui en Villa de Leyva con Dani. Y pues ahorita ya van a abrir el corresponsal bancario que lo abren aquí a las 2. Porque de 12 a 2 la gente almuerza. Aquí la gente respeta, vive su vida. Entonces ya quito las 2. Saco plata, dejo a Dani y go, go, go. Porque si no, no voy a alcanzar a hacer las otras 20 mil cosas que tengo que hacer en Bogotá. ¿Me vas a extrañar? Sí. ¿Me vas a extrañar mucho, poquito? Mucho. Cierto que en estos 3 meses que hemos convivido juntas, hace mucho tiempo no lo hacíamos. Nunca. Porque duramos 2 meses en Villavo viviendo juntas y durmiendo juntas. Porque iba y me dormía en el cuarto de ella, solamente para molestarla. Porque es súper cuadriculada. No, ni siquiera, Paula ronca mucho. Yo no ronco. Respiro duro. Es otra cosa. Escuchamos desde el otro cuarto cuando respiras, pero bueno. Pero hoy me ha dejado molestarla todo este tiempo. La pobrecita la bebé, yo la ronco como velas y velas. No, la vaina es que te vas y quedo sola. Porque Malen no está. Y están mis papás con mis abuelitos, así que... Te quedas sola. Te quedas con velunches. Me voy a comerla, siempre estoy. Vamos, vente conmigo. Ah, yo de una, yo voy. Pero es que no nos dejan todavía. Ya casito, mi amor, tú cumples 18 y yo te robo. Sobre todo, ni por eso. Con mi mamá hasta que no cumpla 26. Bueno. O esté casada. 21. Yo te he puesto y te muerto en un avión y no. Vamos los dos. Ok, ese era el corresponsal bancario. Este sí es el banco. Y para que se acuerden, queda al lado de la galleta. Y en la galleta es donde nos íbamos a comer el postre, pero está cerrado. Entonces, ni modo. Y bueno, aquí ya voy a dejar a la bebé con los titos. ¿Titos me van a extrañar? Mucho. Sí. ¿Quién les va a hacer desorden? Nadie. Y mi tío Sexy. Te amo, Tamilo. Te amo. Bye, familia. Y bueno, ellos ya se quedan aquí en el club militar y yo me largo. De pronto me voy con mis papás en la carretera porque ellos estaban en Tunja. Entonces, yo creo que si nos encontramos, igual ahorita si salen, se los muestro. Y les quiero mostrar la iglesia acá del club porque también es divina. O sea, la próxima vez que me case, me caso acá. Esta vez sin iglesia. Miren, es como una réplica de la de Villa de Leyva. O sea, la de la plaza. Y se me hace muy linda. Y por el momento, pues nada, tocó partir. Y miren a quién me encontré aquí en el camino. ¿Tú me ibas a extrañar? Un poquito. ¿Y tú? Un pocotón. No mucho. No le hagan caso. Ella tiene un agrio sentido del humor cuando le pongo el celular al frente y le da como una especie de pánico escénico. El caso es que ya llegué a Bogotá, dormí todo el camino, por eso ni siquiera les mostré. O sea, literalmente caí como en coma. Y en este momento estoy en Vibri recogiendo unas órdenes porque tengo que dejar como mil vainas listas antes de irme. Y miren, yo menos de doce horas antes del vuelo. Lo importante es que ya, ya lo tengo todo. Y ahora sí, tengo que ir a comprar los dólares. Entonces, por favor, acompáñenme. Porque mi papá me dijo que no fuera sola, que porque me robó hoy. Listo, aquí mi pedido. Cinco de ustedes empiezan reto Vibri 10 días. Y en este momento hay una súper promoción. Entonces, literal, hay que aprovechar. Si todavía no lo han hecho, obviamente escríbanme. Y yo les doy mi WhatsApp para que compren su reto y lo empiecen lo más pronto posible. Mis papás siempre me molestan que tengo que venir acompañada, que cómo voy a hacer sola esas vueltas, que yo no sé qué. Pero, oigan, si uno es una mujer independiente, tiene que correr ciertos riesgos. Siempre vengo acá, en la Hacienda Santa Bárbara. Hay muchos cositos para cambiar. Y, la verdad, hace nueve meses no viajo. Entonces, no es como cuando estoy viajando seguido, que vengo seguido. Sino que, no, pues ahorita me ven acá y dicen, no, pues la niña va a mirar chaquetas o algo. Y, pues, no hay tanto riesgo. Miren qué lindo. Siempre me encanta cómo te cobran esta partecita de la Hacienda. Y, una vez más, salimos invictus. O sea, yo creo que hay que tener cuidado y cuidarse, pero tampoco creer que en cualquier esquina te van a robar. Porque la verdad es que Colombia no es así. Bueno, a veces, pero no siempre. Y, yo tenía toda la intención de ir a hacerme las uñas, pero, adivinen dónde terminé. ¿Sí? Creo que pueden ver dónde. O sea, no hay uñas. Miren quién me iba a cocinar. No quería que me fuera sin verme. Aquí estoy haciendo una torta muy fiito. Sí, ¿y qué pedimos de comida? Ah, eso sí no es fi, pero es culpa de Paola. Yo estaba aquí intentando ser juiciosa con su torta de whatever. Pero no, vamos a comer hamburguesita. No, 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 ¿qué es este detalle? Eres toda una chef. Una chef. Les quiero contar que llamé a Male y le dije como, bebé, pide domicilio, comamos en tu casa. Ella pidió hamburguesas. Y es que uno intenta, de verdad que uno intenta. Uno, ¿qué esperaría? Que pidiera sushi, una ensalada, una ensalada César. No sé, algo light, pero no. Ella toma tu hamburguesa y un hambúrguer. ¿Qué? Ella me dijo que pidiera algo barato. Voy a ver qué promociones hay. Y yo como, whatever, pero alimenta a mí. Y vamos a comer hamburguesa. Y la niña es toda linda. Eso sí, un vaso y él mismo lo lava. Eso es algo nunca antes visto. Antes en la familia. Allá la quijano. Oye, rubia. Ok, perdonen mis uñas. Prioridades. La prioridad de hoy era comer con Male. Y Male pidió una hamburguesa y perro caliente en una. O sea, no entiendo. Pero se ve rico. Se vendió todo. Nada que hacer. Nos tragamos. Nuestras hamburguesas slash perro calientes. Pero estaban ricas. Valió la pena. Mañana hay que quemar esas calorías. Se va a levantar a trotar. Tira, sí. Bueno, pero fue una buena despedida, Lola. Sí. Ya me voy a hacer maleta. Y, oye, ¿tú por qué no me haces las uñas? Miren esas uñitas. O sea, no, me tocará ponerme gafas. Para poder pintárselas. Te voy a tocar de un mosquito. No, no te quiero. Papá, voy a ti, te voy a decir. No te estoy tocando, no te estoy tocando. Buen viaje. Papá, me quedé la chita. Como que te parás el vlog. Tú es el vlog. Tú es el vlog. Tú es el vlog. Y luego dicen que yo soy labio. Y bueno, mis amores, ese fue el primer día de este vlogmas. Se acabó ya el primero de diciembre. Se está pasando todo así. Vamos a ver si estos 25 días vuelan tanto. Espero que no. Que se demoren un ratico. Y nada, ya llegué a la casa. Estoy súper cansada. Entonces lo que voy a hacer es dormir ahorita. Me levanto súper temprano a hacer maletas. Y a listar todo para el viaje. Me recuerda a las 6 de la mañana. Entonces imagínense a qué horas va a empezar el vlogmas día 2. Que es el que les voy a subir mañana. Estén súper pendientes. Les voy a compartir en historias. Una vez estén los links. En Instagram, Pau Ayacú. Y de todas formas, si se suscriben a este canal y activan la campanita, pues YouTube les va a avisar. Recuerden que YouTube me odia porque siempre me largo y nunca vuelvo. Entonces no les avisa. Tienen que activar la campanita para saber cuándo hay nuevo video. Y va a haber nuevo video estos 25 días. Y nos vemos mañana.